Vamos a presentar el presidente de los muchachos de Tarsas. Ellos son Tarsas de Pachutas. ¿Están listos? Fernando Fernández. Demón Duvay Chismu. Jesús Llan López. Steven Chilbert Soliano. José E. Gutiérrez. Joaquín Villanueva. Rodi Vicenze Álvarez. Gabriel Johnson. Y Arenda Daribá. Ellos son Tarsas de Pachutas. Su cuerpo técnico. Pedro Bruno Emperador. E Luis Wixley, asistente de Tarsas. Jesús Tejera. Preparado físico. Amado del padrón de México. Y, por supuesto, Morazo Camacho Estatístico. Buenas señoras y señores, que son gracias de la chupa. Y a continuación, la presentación de los mordos de nuevo marido. Primera vez, las comunistas oficiales de los mordos de nuevo marido. Marta Cali, de México, P biscuits, de México, de México, de México. El Audit. Yo llegué y le dije acá, y él estaba allá, entonces tenía que buscarlo, y le dije como usted, y yo me moví de hecho, pero hasta que llegué, estaba aquí, y como aquel, como hace un tiempo, porque está ahí por la casa. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Yo llegué acá, y él estaba allá, entonces tenía que buscarlo, y le dije acá, entonces tenía que buscarlo, y ahí estaba aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Está aprovechando la defensa Estaba también bastante lista para evitar que René haciéndole sus ganas. Me da muchísimo gusto que Sergio Arizmén me haciéndole. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.